Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tips Geotécnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de ingeniería sísmica, específicamente el terremoto de Caracas de 1967 con motivo de su 50 aniversario. El planteamiento de este vídeo es algunas consideraciones geotécnicas del terremoto de Caracas y las conclusiones del mismo cómo se incorporaron en los códigos modernos que utilizamos actualmente. El terremoto de Caracas ocurrió el día 29 de julio de 1967, específicamente a las 8 y 5 de la noche. La región afectada es de aproximadamente un radio de 300 kilómetros alrededor del epicentro. La magnitud es de 6.5 en la escala de Richter. Hubo una gran concentración de los daños en unas zonas muy específicas, con lo cual se llegó a la conclusión de la importancia de conocer el perfil geológico y la relación entre la altura del edificio, el perfil geológico, para encontrar las acciones que se van a aplicar en los diseños. En esta gráfica vemos los cuatro eventos registrados o las famosas réplicas con sus diferentes magnitudes y profundidades y en el mapa que le tenemos a la mano derecha es una ampliación de las zonas donde ocurrieron las más grandes colapsos de edificios y donde ocurrieron los daños que se han concentrado que corresponden a zonas donde hay espesores de aluviales muy grandes. Voy a presentarles ahora un vídeo muy interesante que he recopilado con imágenes de la época y una grabación de estudio de unos niños que estaban cantando. En el momento que estaban haciendo esa grabación para fiesta navideña ocurrió el terremoto y se grabó este sonido tan pavoroso. Para la gloria de Dios creador, vivamos todos, va con amor, y las campanas de la alegría sigan saliendo, su bendición, esta semana la alba la mía que está cumpliendo mi corazón. El terremoto, como mencionamos en la lámina anterior, fue de magnitud 6,5 en la escala de Richter. No obstante, se observaron después de que ocurrió, según las encuestas, que se hicieron muy profundamente. De hecho, en los comentarios vamos a dejarle un link al trabajo que hizo la UNESCO y un reporte muy extenso de ese terremoto. Se encontraron grado 6 y grado 7 en la escala de Mercalli con referencia a los daños, específicamente en zonas que se llaman Los Palos Grandes, San José, Paraíso, Guarataro, Katia, Macuto y Cabral Valleda. Ocurrió también el colapso de 5 edificios entre 10 y 12 pisos, colapso total de los edificios como hemos visto en las imágenes. Hubo graves daños a estructuras de muros portantes y la contabilidad es de 236 muertos, miles de heridos y aproximadamente 80 mil personas se quedaron sin hogar con ese evento. ¿Cuáles son los efectos del suelo? Hubo una concentración de daños muy importante en zonas donde hubo grandes espesores de aluvial, específicamente donde hay sedimentos recientes con bajo golpeo del SPT. En estas zonas tenían períodos naturales del terreno entre 07 y 2 segundos, con lo cual las condiciones locales del subsuelo determinaron de forma importante la intensidad del terremoto sobre las estructuras. En esta gráfica que tenemos aquí a la mano izquierda vemos los espesores de sedimento ubicados en los diferentes sitios y los puntos en negro donde hubo los edificios de 14 pisos o más con graves daños estructurales. Vemos que el espesor de la capa de sedimento tiene una influencia muy importante en las acciones sobre los elementos. Igualmente este gráfico muestra el perfil del terreno donde mostramos la profundidad del suelo, los suelos aluviales que hemos mencionado, la intensidad de daño ocurrido en los edificios para los diferentes períodos fundamentales del suelo. Vemos que para los edificios entre 5 y 9 pisos los daños estructurales aún no ocurrieron en donde hubo grandes espesores de aluviales, sino donde había espesores de aluviales alrededor de 50, 60 metros y un periodo que estaba en 0,7. Igualmente lo mismo podemos ver para los edificios entre 10 y 14 pisos y para los edificios de superiores a 14 pisos, donde vemos la intensidad de daño en función del espesor y del periodo fundamental de los terrenos. Ahí vemos que la importancia de los efectos del suelo y de los efectos locales para determinar las acciones sísmicas sobre edificaciones. Edificios de una cierta altura, construidos bajo la misma norma y las mismas características, no sufrieron colapso. Edificios de una altura determinada sufrieron colapso total. Entonces es muy, muy, muy importante tomar estos efectos de suelo. Las condiciones locales, en el informe que se encuentra, que voy a colocar abajo en los comentarios, menciona Dubry, del Ressler Institute, lo siguiente. Las condiciones locales del suelo determinan, en forma importante, la intensidad del terremoto a través de varios mecanismos, uno de los cuales es la amplificación de las vibraciones sísmicas del terreno, como la que afectó a los palos grandes aquí en Caracas en 1967. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este terremoto? Que es vital incorporar el efecto de amplificación del suelo en los códigos sísmicos. De hecho, esto está perfectamente realizado y en las versiones más recientes de los códigos, los periodos largos y cortos dependen de la velocidad de las ondas de corte en los primeros 30 metros. En esta serie de vídeos hemos presentado una técnica llamada REMI, que permite encontrar esa velocidad de corte en los primeros 30 metros, con la cual se puede hacer los diseños con más seguridad. No obstante, como vamos a ver en la próxima lámina, este enfoque no cubre en absoluto los casos específicos como el de los palos grandes, donde tienes un periodo de vibración del terreno y unos espesores de sedimentos tales que generan una resonancia en los edificios a partir de cierta altura. Por ejemplo, aquí vemos el efecto del local, del sitio, estudiado en un paper de Papajeriu y Kim del año 91, en donde vemos que en el caso de la mano izquierda, en el caso del caso libre, vemos la frecuencia y la aceleración espectral que se relaciona con uno y otro elemento. Vemos que estas acciones son altamente amplificadas en la zona de los palos grandes, que es la parte que está en el centro, y vemos cómo el periodo cambia sustancialmente. Eso es por el efecto local. Igualmente, en la zona sur de la ciudad, donde hay espesores de luviales un poquito menores, vemos cómo este periodo también se afecta y la aceleración espectral aumenta un montón. Entonces, esta lección es muy importante aprenderla. Los efectos locales de un sismo en zonas heterogéneas, donde tenemos valles rellenos de sedimentos con rocas a diferentes profundidades, hay que estudiarlos muy particularmente. De aquí viene la importancia de hacer en las grandes ciudades micrososignificaciones sísmicas para determinar bien las acciones sobre los terremotos. Un suelo reciente de gran espesor que yace sobre una roca dura suele ser un problema a la hora de estudiar un sismo. El caso típico es, por ejemplo, de México. Tenemos montones de experiencias también en Kobe, en Japón. O sea, que hay características muy importantes cuando ocurren esta condición geológica. La forma del valle es también muy, muy importante a la hora de terminar las aceleraciones que vamos a utilizar para el diseño estructural. Y es vital hacer estudios especiales de sitio en los sitios que son complicados y que la geología no es completamente sencilla de explorar. Bueno, amigo, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Visite nuestra página web para mayor información y muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Voy a presentarles un vídeo que he recuperado de la Filmoteca Española donde habla sobre el terremoto de Caracas en las noticias. Esto lo pongo al final para hacer una reseña de lo que ocurrió y ustedes puedan ver las imágenes de la época. Este era el aspecto desolador de calles y zonas residenciales de Caracas, después que el reciente terremoto interrumpió la vida de la ciudad con una terrible conmoción, sembrando la ruina y la muerte entre los habitantes. Ni las construcciones más sólidas pudieron aguantar los efectos de las acudidas en los lugares donde éstas alcanzaron la máxima intensidad. Aparte de los grandes edificios destruidos, otro centenar necesitará importantes reparaciones entre los 7.000 que resultaron afectados por los temblores. Aquí vemos cómo los caraqueños supervivientes participan con elevado espíritu de abnegación y solidaridad en la labor de rescate de víctimas, sumando sus esfuerzos a los de las brigadas de bomberos, equipos militares y servicios de sanidad para salvar vidas y prestar ayuda a los significados. La naturaleza ha sido implacable. Además de Caracas y el litoral de la Guaira, en otras zonas al este de la capital y en el departamento de Vargas, la noche trágica ha dejado también su rastro de destrucciones y luto. Los primeros balances cifran en más de 300 el número de muertos y en 2000 el de heridos. España ha pagado un caro tributo de sangre con la pérdida de 30 de sus residentes en el país hermano. Numerosas familias sin hogar esperan en refugios provisionales, mientras los organismos correspondientes buscan para ellos nuevos alojamientos. Muchos caraqueños se postran movidos por la fe ante la huella de la cruz que al caer desde la catedral quedó marcada en medio de la calle. Los medios de comunicación funcionan ininterrumpidamente para enviar a las familias ausentes las noticias que esperan con ansiedad después de la catástrofe. El comportamiento ejemplar de autoridades y vecindario, unido a la ayuda internacional entre la que figura la de España, contribuyen al restablecimiento de la normalidad interrumpida precisamente cuando Caracas celebraba los 400 años de su existencia.